Bueno, así quedó el estudio que va a ser entregado esta quinta semana, gracias a Dios. Hace 20 años exactamente en este mismo lugar que es el estudio de este edificio. En este lugar aquí había una mesa y un juez de la ciudad estaba por fin. Y me casó con este hombre que está aquí. Y aquí mismo nos casamos. Aquí pusimos los cimientos hace 20 años. Aquí nació Yurio y después a los dos años nos fuimos de este lugar. 20 años después Dios nos permite regresar aquí y ya no arrendar. No que bendito sea Dios pues ya no como arrendante sino como el Señor Mister Ramos aquí. Que Dios le regaló, nos regaló esta bendición de nuestro Dios. Y ahora les vamos a mostrar aquí como quedó este estudio ya renovado. Ahí vamos. Todo está cambiado. Se renovaron los los clósetes. Es una bendición grande que Dios nos ha concedido. Se le renovaron su su ventana. Y ahí está Rudy que fue el que puso mano de obra. Aquí está. Les voy a mostrar. Perdón como quedó. Ya renovado el estudio. Se le cambiaron luces nuevas. Ya pues este las luces que tenía estaban muy viejas. Sabrá Dios cuántos años tenía ya este lugar. Pero fue renovado. Miren les voy a enseñar la cocina. El piso lo puso Rudy. Este trabajo de de albañilería o tiles lo hizo mi hermano Daniel junto a Rodvin Medina. Que fue un trabajo muy bien bien hecho. Y miren aquí esta es la pequeña estufa que se va a instalar. Porque este es un estudio para dos personas. O sea para una persona. Se le pusieron gabinetes nuevos. Un zinc nuevo. Todo el mármol nuevo. Todo quedó muy bien bonito. Como dijera el huarache. Qué bonito. Órale. Aquí les cuento que aquí fueron nuestros comienzos hace 20 años. Cuando no teníamos. Bueno como dicen los puertorriqueños. Nada. Ni un chavo. Esta ducha la hizo también mi hermano Daniel. Con su compañero de trabajo Rodvin Medina. Ellos se dedican a hacer estos. El cloro está muy fuerte aquí. Le pusieron esas luces. A la bañera. Todo un trabajo muy bonito hecho por Dani Chacón y Rodvin. ¿Dónde están las luces? Ahí está. Todo se cambió. El baño se hizo más grande. Todo bien ordenadito. Y parecía que era muy pequeño. Pero en realidad se le hicieron ciertas renovaciones. Y quedó muy cómodo. Así que les muestro este trabajo. Gracias a Dios. Para los que quieran trabajo de renovación. Ahí tenemos los contactos con mi hermano Dani. Rodvin Medina. Y aquí está Iveneser Rufín también haciendo. Todos pusieron un poquito. Para hacer este trabajo. Así que. ¿Qué dice usted? Le da gracias a Dios. Antes de cerrar. Volteyese para acá. Antes de cerrar este video. Gracias a Dios en todo tiempo. Por todo. Por lo bueno y lo malo que les sucede en la vida. Es parte de la vida al propósito. Porque Dios tiene para cada uno. Así es. Así que lo que era antes. Dice. No se compara con las bendiciones que Dios le ha dado. Así que si. Hay un amigo por ahí que. Que dice que todo le va mal en la vida. Venga Cristo Jesús. Que él le va a abrir puertas. Las puertas cerradas se abren. Como dice el canto. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Viviendo en nuestros hogares. Las cosas son más. Grandes. Diferentes. Y Dios es fiel. Así que. Dios les bendiga. Y aquí ya tenemos terminado el estudio. Gracias a Dios. Esta es la puerta. De entrada. Aquí tenemos el pasillo. Si ven. Ahí está el pasillo para arriba. Hasta el tercer nivel. Gracias a Dios. Ahí está. Hasta la vista. Bye. 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 ¡Gracias!